Estamos aquí, como decía Noelia, en el predio de Coquimbito. Acaba de terminar la práctica de Godoy Cruz, que el viernes a las 19 va a estar jugando ante Boca. Y estamos con Fabio Orsi, que gentilmente se acercó para dialogar con nosotros. Uno de los integrantes de la dupla técnica del Tomba. Fabio, ¿cómo va? ¿Cómo vive la semana previa, a pesar de que no viene en una racha muy positiva? Es bien, trabajando, como siempre los jugadores. Con una gran predisposición a cada estímulo propuesto por nosotros. Bueno, ¿qué análisis hacen justamente de estos últimos rendimientos que no han sido los mejores, coronado con la derrota con Barracas? Bueno, obviamente no estamos en un momento de buen rendimiento. Es una realidad. Es habitual que cuando pasen este tipo de bajones en el rendimiento, uno intente volver a la esencia de lo que nos trajo a tener un rendimiento alto. Yo no analizo resultados, porque a veces los resultados tienen que ver con pequeños, grandes detalles que pasan en un partido. Si el otro día el arquero de ellos saca una pelota increíble cuando el partido va a 0-0. Pero ni cuando ganamos ni cuando perdemos trato de analizar resultados. El resultado no se analiza. Pero siguen trabajando, intentando siempre volver a encontrar el rendimiento que nos trajo hasta acá. Es un combo, digo, para no caer en la redundancia por ahí de lo de Buyao, de la salida que se da justo, coincide su salida con el bajón. Bueno, nosotros trabajamos en el día a día para tratar siempre de poder ofrecer nuestra mejor versión. Siempre fuimos un equipo y somos un equipo con búsqueda del arco rival, con alta intensidad a la hora de las pequeñas grandes disputas que se producen en un partido. Trabajando siempre en eso. Bueno, para el viernes, ¿cómo están desde lo físico? ¿Les ha tocado una seguida de partidos? Porque ustedes siguen en Copa Argentina, es más, se viene Copa Argentina con Banfield. Tienen que ir regulando todo, administrando energía en medio justamente del momento. ¿Cómo están y si puede ser justamente el impulso para lo que se viene? A ver, es una realidad que esta seguida de partidos no te permite trabajar lo que uno pretende. Varios de los partidos que jugamos, la mayoría te diré que uno recupera. Compensa a los que menos minutos hicieron y sale a la cancha a jugar otra vez. Obviamente esto atenta todo el tiempo con el trabajo de los técnicos, con el trabajo que todos los técnicos necesitamos hacer en la semana. No hay tiempo para trabajar, ahora nos va a quedar también otra seguida de partidos importantes y sin pausa. ¿De Boca? Porque obviamente ni hablar de la jerarquía que tiene Boca, lo que pesa al rival, pero no es un equipo que venga jugando bien, ¿cómo se lo analiza? Bueno, obviamente así, como lo describiste vos, Boca tiene una jerarquía muy importante que en el momento menos esperado logra hacer una diferencia, sobre todo en el marcador. En los últimos partidos pasó eso. Entendemos que va a ser un partido obviamente muy difícil. ¿Vuelve Andrada? ¿El resto? ¿Todos a disposición? ¿Cómo están? Bueno, quedan algunos días todavía para el partido. Vamos a ir viendo cada día cómo están los jugadores. Insisto, venimos de una seguilla muy importante, muy grande. Y bueno, cada día te da una información distinta. ¿Por si llega o la gripe, la congestión te tira? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Ya hace una semana que estamos medio así. Pero tampoco... Bueno, muy bien. Por la fecha 21 de la primera división del fútbol argentino, el próximo viernes... ...de Godecruz, integrante de la dupla técnica del Tomba.